Hola chicos, ¿cómo están todos? Soy Vero de Humechanes y bienvenidos a un nuevo video. Pues bien, en el video de hoy les voy a hablar de un tema, que es, ¿qué es lo difícil de acostumbrarse a Japón? Bueno, hay muchísimas cosas, pero entre todas las cosas les voy a hablar de una en especial, y esa es aprender a acostumbrarse a sentarse en el piso. Sí, porque los japoneses tradicionalmente se sentaban siempre en el piso para comer. De hecho, cuando van, por ejemplo, a un restaurante, un restaurante de vaca que se les llama Isakaya, la mayoría de ellos tienen tatami, que es un piso de bambú, donde se sientan. No se sientan directamente, directamente en el piso, tienen cojines, pues, ¿no es cojines? Se sientan en estos cojines y en el suelo, ¿no? O sea, abajo. Las mesas son muy bajitas, cuando vas a visitar a alguien, normalmente tienen las mesas bajitas, así tienes que comer, hablar, tomar el té como sea sentado en el piso. Y no solo eso, en muchas situaciones, incluso en el trabajo, no lo sé, en muchísimas situaciones en las que debes sentarte en el piso o hacer las cosas a nivel del suelo. Incluso las camas, las camas tradicionales, pues están en el suelo, es un cojín así delgadito. Tengo aquí otro video sobre cómo es una cama japonesa que pueden ver por aquí. Y bueno, esa es una de las cosas a las que uno se tiene que acostumbrar, porque al principio parece divertido, es diferente, pero no, no, no es así. Cuando tienes que estar allí una hora o dos horas sentado en una mesa y ahí en el piso es muy incómodo, duele la espalda, terrible, de veras, terrible. Y bueno, pero hay que acostumbrarse, claro que ahora también depende de las familias, depende de las personas. Hay muchas personas que ya optan por mesas occidentales, que bueno, son como las que nosotros conocemos y bueno, depende totalmente de las personas, pero la mayoría aún tienen mesas pequeñas. Así que pues hay que practicar, hay diferentes formas de sentarse, que quizá en otro video les hablaré de eso. Y eso ha sido el tema de hoy. Muchas gracias, espero que les haya gustado este video. Es muy, muy cortito, poco a poco los iré haciendo más grandes. Así que si tienen dudas, comentarios, pues déjanlos por favor, yo los voy a leer. Y nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias, nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!